Siempre hemos sido gente de luchador y gente de trabajo. Entonces yo les digo a todos, enhorabuena, Comisión de San Miguel, Presidente, gracias por ese mensaje de bienvenida, Fiscal, con todo su equipo, gracias por este acompañamiento que hoy nos dan, y pues vamos a ser muy breves nuevamente a los medios de comunicación, como siempre, hoy tenemos una gran meta, hace un año 1470, 1480 autobuses, hoy vamos por la meta de 1600 autobuses. Entonces, yo creo que esta meta la vamos a lograr entre todos, no la hace Benito, no la hace Félix, no la hace Lázaro, la hacen todos ustedes. Y nuevamente lo repito, que este tianguis sea para bien, suerte a todos los compañeros, suerte, y que sea para bien y al desarrollo económico del país, de la comunidad, del Estado y del municipio. Enhorabuena, buenos días a todos, y vamos a ser el corte de listón acompañados del padre, nuestro párroco, el presidente, el fiscal, y los tres coordinadores, Félix, Benito y Lázaro. Y los demás vocales nos van a seguir acompañando, vamos a hacer un recorrido, y como siempre, compañeros, esperemos que nos ayude a que sea más rápida esta bendición. Y enhorabuena, éxito 2016, y que Guadalupe y Xpocla, los artesanos, textileros, empresarios, comerciantes, al medio mayor, y los pequeños comerciantes, sea para bien de todos ustedes. Gracias, buenos días a todos. Y bueno, pues, ahora sí, los encargados de hacer el tradicional corte de listón, todos formaditos, y vamos a contar todos a la de tres, dice, una, dos, tres. Y que se escuchen buenos aplausos, así es como damos inicio a este tianguis, paulomano, 2016, desejando 14 años, claro, de seguimiento. Y bueno, vamos a dar caso, por favor, padre, para que bendiga este tianguis. La comisión organizadora, y claro, por supuesto, acompañados de la imagen de San Miguel de la Comisión.